Hola, hola, mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os traigo una super compra hecha en Mercadona. Así que si queréis ver todo lo que he comprado, quedados a ver el vídeo porque empezamos. Y bueno, mis chicos y mis chicas, pues como veis, otra vez he comprado. ¿Por qué? Porque se come mucho, se gasta mucho, somos muy, muy, muy consumidores, la persona madre de mi vida. Y bueno, pues aquí os traigo otra pedazo de super compra. Bueno, no diría super compra, vamos a llamarlo compra, porque eso de super compra, como que a la semana, semana y media, estamos otra vez a dos velas. Así que nada, pues os voy a enseñar primero el congelado y así lo guardo. Bueno, pues como no, he comprado pimiento verde y rojo, muchas de las cositas, ya sabéis que sigo picando con las mismas porque me gusta calidad-precio y porque están super bien. Así que bueno, pues he vuelto a comprar el pimiento rojo y el pimiento verde. Ya sabéis que no me puede faltar para hacer los sojitos. También he comprado una blusa de esta del cabo, cantidad de 600 gramos, como veis por ahí. Pues esto para hacer la friega de aire, para hacerlo en el horno con patatitas, con verduritas, para hacerlo también en estofado con patatitas, unos fideitos o hacer también un arrocito de merluza, también está bien. Luego he comprado arroz este de 3 delicias, de un kilo de cantidad que veis por ahí. Pues esto pues para una noche que dirás, no tengo ganas de hacer, de cenar, pues esto. Un salteadito de estos de arroz, incluso para comer, acompañado pues de unas salchichas o incluso de algún huevo también frito encima. Y vamos que listos. También he comprado merluza de esta rebozada. Hay cositas que he comprado duplicadas, algunas que he comprado en muchas cantidades. Ya os diré cuáles son. He comprado merluza de esta, he comprado dos paquetitos, cantidad de 510 gramos. Ya sabéis que esto al peque le encante para que coma pescadito. En la freidora de aire, unos 8 minutos o 13, si no lo descongelas, unos 13 minutos. Si está descongelado, en 8 minutos, a 185 grados, lo tenemos súper, súper bueno. Súper jugosito, súper crujientito, o sea, un saborcito súper bueno. Luego también he comprado canelones, pues lo mismo. Pues esto, pues una comida que digas, hoy no me ha dado tiempo de cocinar. Porque a veces, pues vamos hasta aquí, que ya no damos a mar. Pues unos canelones, los metes en el horno. Tiene unos 25, media hora, ya lo tienes también. Ya he comprado jamoncitos de esto de pollo, porque viene una cantidad, como veis, pues esto me saca a mí también de un agudo. Para hacerlo en un guiso, para hacerlo con patatas, para hacerlo con verduritas, para hacerlo en la freidora de aire, para hacerlo en el horno, con diversas verduras. Queda súper bien. Para hacer un guisito, para hacerlo con arroz. Madre de mi vida, lo que es el pollo. Y por último también he comprado dos bolsitas de patatas de estas de gajo. De 750 gramos. Es la patata rústica. Esto está, estas patatas están en la freidora de aire. Salen tan jugosas, tan tiernas, tan... Tienen un sabor tan bueno por el condimento que tienen. Esto acompañado de una carne, de un pescado, de lo que tú quieras, están buenísimas. Bueno, voy a meter todo esto en el congelador y vuelvo. Seguimos, vamos. En cuanto a cositas de nevera, he comprado yogures. He comprado 8 de coco. De estos de la marca Danone. Y 8 de fresa. Simplemente, pues os saco un pack. Porque no sacarlos todos. Luego, cuando os enseñe el ticket, pues ya veréis que ha subido mucho la cantidad. Pues eso. 4 de fresa. Y 4 de coco. Lácteos. Luego también he cogido queso de este, el mental de este para gratinar. Cantidad de 200 gramos. O sea, hacemos una pizza. Pues para hacemos y hacemos pasta. A mí me gusta ponerle un poquito de queso. Y este está súper rico. ¿Qué más hay de por aquí? Salen encurtidos de estos que tienen olivitas, tienen pepinillos, tienen pimiento rojo. Esto está, esto está buenísimo. No, está lo siguiente. Me encanta. Pasamos al embutido. He comprado mortadela de esta normal. De 250 gramos. Me parece que es de 250 gramos. De 15 lonchas. Pues esta de aquí. La mortadela está buenísima. En bocadillo con tomate está. Y ahora os voy a enseñar. Mirad, la paleta está curada. Mirad, esta la compraba yo que venían en pack de dos. Os dejaré por aquí la imagen si encuentro de la que es la antigua. Solo viene un paquete. Cuesta 2 euros y pico. Los precios os los dejaré por pantalla abajo, arriba, donde me quepa la hora de editar. Mirad, nada más que viene un paquetito. Venían así en tipo el libro. Y mirad, ahora solamente viene un paquetito. Un paquetito de 120 gramos a 2 euros y pico me parece. Pues nada, así van las cosas. Luego también he comprado jamón cocido, de ese también de lonchas, bajo en grasa. Este le gusta mucho al peque, tanto en sándwiches con jamón y queso, como un bocadillito con tomate y con pan. Luego también he cogido una bandejita de sushi. Este es el que lleva más, me parece, el que vale 10 euros y pico. Hay unos que vienen en menos cantidad y he cogido este grande. Esto está buenísimo. Si os gusta el sushi, este de Mercadona no lo hace mal. A ver, he probado mejor. Es todo, hay que decirlo. Pero bueno, para quitar un poquito de antojo, está súper bien. Otro cosito también, he comprado queso de este jaguarty, el cremoso de 12 lonchas, de 300 gramos. Esto está de bueno cuando haces hamburguesas y haces sándwiches con jamón y queso. Está buenísimo. Tiene un sabor tan rico este queso. Me encanta. También he comprado dos tortillas de patatas sin cebolla, pues esto por lo mismo que os he dicho antes. Una cena, una comida que va rápida, pues un trocito de tortilla acompañado de un poquito de lechuga o unos filetes o lo que tú quieras al lado y ya lo tienes hecho. He comprado también pizza de estas chiquititas, estas que vienen de la barbacoa porque estas me encantan. A mí para no comprar una grande, pues si me tengo que comer una más grande, pues no. No porque tienen muchas calorías, así que estas pequeñitas, porque a mi marido no le hace mucha gracia y al peque tampoco, pues digo, venga, las de barbacoa me las cojo para mí y para ellos una de estas de jamón y queso que les gusta más, les agrada más el sabor. Digo, pues venga, una de estas más grandecitas para ellos. Seguimos también. He comprado una sandía que me ha costado 3 euros con 76, mejor 6 kilos 270, el precio a 60 céntimos. Por ahí lo veis, qué fresquita está, la voy a meter en la nevera. Así que sandía para postre. Y también una bolsita de manzanas de estas Golden, que viene una cantidad de 1,457 kilogramos por 2,90 euros. Pues también un poquito de manzanas. Luego ya nos vamos. Y ahora he comprado crema de cacao, la nocilla, pero la que es de Mercadona. O sea, la que es más baratita, pero está súper bien. Está muy correcta, tiene un saborcito muy bueno. De aquí para hacer sándwiches o para rellenarlos con los parecitos de estos de leche. Al pe que le encante, incluso para poner las galletitas así pegaditas. ¡Mami, amé galletas! Me dice con chocolate, con nocilla. Y le pongo galletitas con nocilla. Y viene una cantidad de 500 gramos. Y está súper bien, está muy correcta. También he comprado pasta de dientes. Esta de la Colgate, la Triple Acción, la formato XXL. Esta es la que nos gusta aquí en casa. Aunque ya sabéis que yo estoy usando mi pasta de dientes. La que yo uso casi habitualmente por lo de las encías. Pero cuando las tengo mejor, uso esta. Y si no, pues la mía. También he comprado con presas. He comprado con uno de los Protege Slips. Estos normales de 30 unidades. ¿Por qué? Porque sí. Porque me gustan. Porque ya os lo he dicho muchas veces. No voy a ser pesada con el producto. Pero calidad, precio me parece que están súper bien. Hay otros en muchas tiendas que no valen para nada. Primero de todo, porque la pega no pega. O sea, cuando se te mueve el salvatelí por ahí abajo. Te da una angunia de verdad. Es que yo no puedo, ¿eh? Viste, tiene un pegamento. Lo primero de todo, que pega. Y ahí no se mueve todo el día. Hasta que tú lo requieres o te lo cambies. Y segundo, porque tiene una calidad súper buena. A mí no me pica la zona. Y es muy gentil. Y siempre compro los mismos. ¿Qué hará para compresas cuando te viene la regla? Pues para la noche. Porque en la noche me suelo poner una compresa. Durante el día le pongo tampones y los albasme. Y por la noche la compresa. Pues esta de aquí, la super. La de la marca Drive. De 28 unidades. Pues esta de aquí, la que tiene alas. Esta va también súper bien. He hecho también reposición de cepillos de dientes. De estos de la calidad de medio. Bueno, de la calidad que están los medios. Los más fuertecitos y los más duros. Pues estos. Los de intermedio. Los medio. Porque no es ni muy duro ni muy blandito. Te rasca lo suficiente y lo necesario. Así que también reposición de cepillitos para los dientes. También he hecho ya reposición del gel de baño frutal. Este para las manos. Que tengo uno que compré en Lidl. Pero le queda muy poquito. Digo, pues ya lo cojo. Y este ya lo sabéis. Para ponerlo en el desificador de las manos. Va súper bien. Luego también ya pues reposición para el lavavajillas. Como que no. El lavavajillas. La lavadora. Para lavarse. Madre mía. Cuántas cosas llegamos a utilizar. Madre. Y a gastar. De verdad. De verdad. Pues esto. Lavavajillas. Ya sé de 36 lavados. Cantidad de 720 mililitros. Está bien. Está correcto. Lo importante es que te dejes la vajilla limpita. Y libre de bacterias. Y de virus. Y de todo. Que salga reluciente. Y el producto lo hace. Y luego también por reposición de mi fregasuelos favoritísimo. Que es este de olor a lavanda. De un litro y medio. Me encanta este fregasuelos. Me encanta. Os lo he dicho muchas veces. Es muy líquido. Y pensaré. Es que es muy líquido. No. Deja un olorcito. En el suelo. Que es una maravilla. Incluso para limpiar muebles. Yo a veces he cogido. Lo que es una parangana. Con una valleta de estas de microfibra. Y un taponcito. Solamente un taponcito de fregasuelos. Lo demás de agua. Y te queda un olorcito en la casa. Que es una maravilla. Así que fregasuelos. De olorcito a lavanda. Luego también he comprado. Al teque huevos de estos chiquitines de chocolate. Tantos de los Looney Tunes. Que vienen tres unidades. Como de los Raibol. Que también vienen tres unidades. Porque pobrecito mío. Mami huevo. Mami huevo. Tiro chocolate. Pues toma. Estos de aquí. Luego también he comprado. El caldo de paella de marisco y frideuá. Con sofrito. Sin conservantes ni colorantes. Ya lo sabéis. De una cantidad de un litro. Esto es espectacular. Este caldo. Es espectacular. Me cansaré de decirlo. Pero es que es así. Para hacer una paella. Esto es. Le da un gusto al arroz. Exquisito. Me encanta. Así que vuelvo a picar con él. Porque me gusta muchísimo. Luego que he comprado por aquí. Pues ya cositas. Mirad. Salen por aquí las cositas que os dije. En el vídeo de ayer. Mirad. Mirad los dos facial cleans. Mirad los dos limpiadores. En aceite. Los espumosos. En mi mercadona. Siguen estando. Es lo que os dije ayer en el vídeo. En unos mercadonas. Retira los productos. En otros. Tarda más en retirarlo. A veces no los retiran. No sé. Yo en mi app. Aquí. En Lleida. Siguen estando. En donde yo compro habitualmente. Y como los he visto en el app. Digo. Me los traigo. Me los traigo. Porque calidad. Precio. Está súper bien. Te dura muchísimo. Con poquita cantidad. Tienes. Con dos pumps. Tienes más que suficiente. Para retirarte todo. Todo. El maquillaje. Toda la suciedad de la piel. Y ya os digo. Que calidad. El precio. Me parece que están. Súper bien. Y luego también. Voy a hecho reposición. Del bifásico. Esperemos que no retiren este. Esperemos que no lo retiren. Porque los bifásicos. Están súper caros. En muchos supermercados. Están súper caros. En miniaturas. O sea. En producto de miniaturas. Y que cuestan. Tres euros y pico. Y te duran nada. Te duran nada. Porque nada más que te desmaquilles. Todos los días. En una semana. Semana y pico. Ya está el bote. Tarari que te vi. Así que bueno. Esto es uno de mis favoritos. También. De 150 mililitros. Precio. Que me parece que es de 2 euros. Y calidad precio. Está súper bien. Lo importante es que retira súper bien. Todo lo que es. La máscara de pestañas. Las sombras. Todo lo que tú te pongas. Labiales fijos. Súper bien. Y no pica para nada. En los ojos. Es súper gentil. Con la piel. Eso es lo más importante. Luego he hecho reposición. De este aceite. Este aceite para el cuerpo. De aloe vera. No es uno de mis favoritísimos. Pero como ya no tengo. Ya no tengo. Ya se me ha acabado este. Que compro en Consum. Que me gusta. El Vitadel. El de también aloe vera. Se me ha gastado. Y yo ahora en verano. Yo después de la ducha. No puedo salir. Y ponerme un bodemil. O ponerme una crema corporal. No puedo. No puedo. Porque ya salgo sudando. Por si me pongo la crema. Ya voy patinando. Patinaje artístico por la casa. O sea no puedo. No puedo. Yo en verano. Tiene que ser aceite. En invierno también. Pero en invierno. Pues ya puedo tirar más de cremas. O de lociones. O de lo que yo quiera. Pero en verano. Necesito un aceitito. Y como lo necesitaba. Y este no es que diga. Me gusta muchísimo. Pero para el apaño. Pues me lo va a hacer. Pues ya está. Es hidrata y repara. El de aloe vera. Como veis por aquí. Cantidad de 400 mililitros. Y que bueno. Pues ya tengo pues eso. Un aceite para antes de salir de la ducha. E hidratarme. Y ya está. Luego he hecho reposición. Del vinagre de limpieza. No me puede faltar. En la casa. Ya no me puede faltar. Ya esto es uno también de mis favoritísimos. Como si dijera. El bifásico de los ojos. Pues lo mismo. Lo digo de verdad. Para echar un chorroncito. Cuando tú fregas en el suelo. Para limpiar espejos. Para limpiar cristales. Que otro día me preguntasteis. Una de vosotras. Que todavía no he podido contestar. Comentarios. Si el vinagre de limpieza. Hacía la misma función. Que un limpia cristales. Pues si. Hacía la misma función. Que el vinagre de limpieza. Es más barato. Pues si. A ver. También hay limpiadores de cristales. Que también son baratos. Y también duran mucho. La cosa es que esto huele a vinagre. Y lo otro. Pues huele mejorcito. Aunque como yo os digo. Huele en el momento. Luego desaparece. Para desolorizar. Lo que son fregaderas. Para limpiar tanto. Lo que son las lavadoras. Como hacer los lavados. De una vez al mes. De la lavadora. Y del lavavajillas. Para limpiar azulejos. Para limpiar mamparas. Es que es un todoterreno. El vinagre de limpieza. Me encanta. Así que también es un producto. Súper low cost. Súper baradito. Y que no me puede faltar. Venga. Nos vamos con más cositas. He comprado por aquí. Unas bananas. En concreto. Dos, cuatro, cinco. Cinco bananas. Por un precio de noventa y siete céntimos. También. Luego he comprado. Dos bolsitas de esta de ensalada. La otra está la de veras. De esta de cuatro estaciones. Cantidad de doscientos gramos. Por lo dicho. Un trocito de tortilla. Y un poquito de lechuga. O simplemente para hacer una ensalada. Con tomate. Con maíz. Con atún. Con aceituna. Con todo lo que tú quieras. Y ya tienes el primer plato. Luego también he comprado tomatitos de estos. De ramillet de Mallorca. Que cuestan tres euros. Con cuarenta y ocho. Diréis. Que caros. Sí que son caros. Pero con medio tomate. Pero con medio tomate. Te untas ya un buen bocadillo. Os lo digo de verdad. Untan estos tomates. Una barbaridad. Si queréis un tomate. Para hacer bocadillos. Y no tenéis que gastaros en otros tomates. Porque todo está carísimo. Estos tomates. Los de Mallorca. Los chiquitines. Esto unta el pan. Que es una maravilla. Y además con un gusto. Que tiene el tomate riquísimo. Luego también he comprado macarrones. Cantidad de un kilo. Pues para hacer pasta. En una casa no puede faltar la pasta. Macarrones. Espaguetis. Etcétera. Etcétera. Y como no. Pues veis. Espaguetis. De este fino. Cantidad de 500 gramos. Por lo menos. Para hacer pasta. Incluso cuando no tengo. Este fideo grueso. Que ahora os lo enseñaré. Cuando no tengo este fideo. Y cuando hago esto. Fado de patata. Con carne. O con pescado. Con lo que yo quiera. Y no tengo. Pues cojo los espaguetis. Los voy haciendo a trocitos. Los he enseñado más de una vez. Y ya está el apaño. No tiene fideos. Pero tienes espaguetis. O tallarines. Te hacen el mismo efecto. O sea. Funciona igual. Súper bien. Pues bueno. Un paquetito de espaguetis fino. Y también. Dos paquetitos. De estos he comprado dos. El otro está. ¿Dónde estás corazón? Por aquí. ¿Veis? Dos paquetitos de fideo grueso. Porque cuando hago. Pues estofado de patatas. O de pescado. Como os acabo de decir. Me gusta echarle. Este fideito. De cantidad de 500 gramos. Y bueno. Mira. Ya lo voy a dejar por aquí. En el mueble. Ahí. Venga. Que seguimos. Y también. Arroz. Arroz redondo. Porque tampoco puede faltar arroz. Para hacer una paella. Para hacer una razzola cubana. Para lo que tú quieras. Para hacerlo con pescaditos. Pues arroz. No puede faltar arroz. En las casas. Y también. Ya copo. Y lo guardo. Y ahora también he comprado. Pues sopa. Sopa de estas de sobre. Porque ya sabéis. Porque muchas veces. Por la noche. Mamá. Yo quiero sopita. Y yo no tengo sopa hecha. Y al menos en verano. Puedo hacer un día. Sopa caldo. Y lo puedo tener. Dos días. El día que lo hago. Y al otro día. Lo meto en la nevera. Pero más días no. Porque con estos calores. No se puede mantener bien. Aunque lo tengas en la nevera. No aguanta la comida. Igual que con él. Que es. Si fuera invierno. Así que. Tres paquetitos. De estos de sopa. De pollo. Allina blanca. No es lo mismo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Para quitarle. Al chiquillo. Lo que es la gusa. Y ya está bien. Luego también he comprado. Salchichas. De estas estilo. Frankfurt. Que vienen cuatro paquetitos. Pues esto también. Para hacerlo. En tortilla francesa. Hacerlo así. En trocitos muy chiquitines. Ya están súper buenos. Para hacerlo. Estar como están. En la freidora de aire. Ya nos acompañas unas patatitas. Con unos huevos. Y ya tienes un primer plato también. Súper súper condimentado. Y también sale por aquí. Pues es lo que es. Atún. Claro. En aceite de girasol. De este que vienen también seis latitas. Pues lo mismo. Para hacerlo. Con ensalada. Para hacer un bocadillo de atún. Para hacerlo cuando hago pasta. En vez de ponerle carne picada. Le pongo atún. No puede faltar tampoco el atún. En las casas. Como no puede faltar. Pues el tomate frito. Pues para lo mismo. Para hacer sofritos. Para hacer salsas. Para ponerlo con la pasta. Tomate frito. De estos que vienen tres bricks. De cantidad de. Os lo diré. De 400 gramos. Luego nos vamos al tema de las carnes. He comprado cerdo a tacos. Estos de aquí. Para hacerlo en estofado. Con patatitas y frideitos. De un precio de 3 euros con 29. Pues este sale súper jugosito. Y muy tiernecito. Luego también he comprado filete de este. De cabeza de loma. Porque esto. La freidora de aire. Esto sale de jugoso. De tierno. De bueno. Es que tiene un sabor. Esta carne. Que es alucinante. Tú le pones las especias que quieras. Yo le pongo pues ajo en polvo. Le pongo un poquito de sal. Le pongo perejil. Pero sale, sale. Superviene la freidora de aire. Es una maravilla. Y sin nada de aceite. Que eso es lo mejor. Luego he comprado también hamburguesas de estas. De vacuno y de cerdo. Que vienen 6 cantidades. Pues para hacer unas hamburguesas. En la freidora de aire también. Luego las aliñas. Tú con lo que quieras. Como yo digo. Le pones ensanada. Le pones medio un trocito de tomate. Le pones queso de este jaguarti. Que yo he comprado. Sale una hamburguesa. Que te chupan los dedos. Y también he comprado lomo de este alobado. De este al horno. Que vienen dos paquetitos. Pues esto también. Para hacer lo que es tortilla francesa. O sea. Batimos los huevos. Y esto lo hacemos muy chiquitín. Muy chiquitín. Y un chiquitín que lo he dicho muchas veces. Y sale una tortilla de buena. De rica. Con otro sabor diferente. Es una maravilla. También he comprado aceitunas. De estas rellenas de anchoa. Que vienen 3 botecitos. Pues eso. Para ponerlo en ensalada. Para hacerlo como tipo pica pica. Pues olivitas. Luego también he comprado. Reposición de este de ambientador. Para el lavavajillas. Yo lo he dicho muchas veces. Dura como 2 semanitas así. En el olorcito. Luego ya vengua. O sea. Luego ya no huele. Porque es lo que he dicho muchas veces. Yo creo que cuando el agua. Se pone ahí hirviendo y hirviendo. Que lo pones ahí a una temperatura grande. Se debe comer el olor. Pero bueno. De calidad y precio. Está súper bien. No le podemos pedir más. Luego también he cortado guantes. De estos afinados de gates natural. Protege y cuida sus manos. Pues sí. De estos sensibles. No me pueden faltar guantes. Tanto en la cocina. Y en el baño. Sí que sí. No me pueden faltar guantes. Si no. Yo no hago el baño. Luego también he comprado bastoncillos. De estos de los oídos. Para el peque. Para mi niño. Porque ya le he quedado muy poquitos. Luego también he comprado reposición de gasas. Compresas no tejidas. De estas para hacerle la limpieza facial. Tanto para los ojos. Como para los labios. Como para todo el rostro. Son súper gentiles. Que también es un indispensable aquí en casa. Luego he comprado huevos. De estos que vienen en 24 unidades. Porque huevos no pueden faltar en una casa. Si no hay huevos. Como dice mi madre. Habiendo huevos y patatas. No pasa uno hambre. Pues eso. Como he dicho. Para hacer tortilla de patatas francesas. Para hacer los huevos duros. Para hacerlos pasados por agua. Para como tú quieras. Los huevos no pueden faltar en una casa. Luego he comprado. Batido de este de chocolate. 90% de leche. Que está este y el otro. Y como yo vi este. Digo. Este parece que tiene como más leche. Me pareció a mí. Me hizo a mí parecer. 90% de leche. Pues esto que he comprado. Me parece que son 7-8 packs. Que vienen 6. Como veis por ahí. Y esto otro día lo probó mi peck. Que no lo había probado hasta ahora. O sea. No lo había probado. Muchas veces le he querido comprar cacablate. Y me ha dicho. No mami. No. Prefiero un zumo. Que el otro día le compré un cacablate. De los originales. Ay. Que rico mami. Que comprarás. Digo. Sí cariño. Y lo he comprado. Yo os digo. Como 6 o 7 packs. Y de estos también. De zumitos. De melocotoriua. Pues tampoco pueden faltar. De estos que vienen 6 bricks. Y también 7 o 8 bricks de estos. O sea. Paquetes. Porque esto dura un 3 y no rest. Madre de mi vida. Luego también he comprado agua. En este caso me parece que he comprado 5 packs de agua. De Santana. De cantidad de 1 litro y medio cada botella. Sale súper bien. Súper correcta. El agua tiene sabor. Deciros que el agua tiene sabor. Hay gente que dice que no. Sí. Yo esta que venden. La Bronchar es esta. No la puedo beber. Tiene un gusto. Un sabor. No sé. Como siempre os digo. Para gusto los colores. Y esta está muy buena. Está muy, muy correcta. Esta es la Fonagudes. Que es la que quitaron. Sacan una. Pongen otra. Pero bueno. Tanto la Fonagudes. Como esta de Santana. Que viene del mismo manantial. Me parece. Porque lo he estado mirando. Y creo que viene del mismo manantial. Está súper bien. Luego he comprado. Como veis por aquí. Pues una caja. De una caja no. De leche entera. He comprado 3 cajas. 3 cajas de leche entera. Para mi marido y el pequeño. Y para mí. Una de de Santana. Porque todavía me quedan 2 litros. Digo. Pues venga. Cojo. Una de de Santana. Lo voy a poner por aquí. Por el ladito. También he comprado. Lo que son toallitas. Para el culete. Para limpiar manos. Para lo que tú quieras. Toallitas de bebé. De 3 paquetitos. Luego he comprado ya también. Rollos de cocina. Servilletas. Desde que vienen. 3 unidades. Porque también se necesitan. Y por aquí. Salen cosas dulces. Que estoy ya con el puesto. Salen pues los panes. Para hacer las hamburguesas. La Maxi Burger. Maxi Burger. De 4 unidades. Estos panes que yo. Están súper súper buenos. Luego he comprado. Pues veis. Panecillos de leche. Porque no pueden faltar. Ya os digo. Mi niño me dice. Mamá. Ábreme dos. Me lo ponen de nocilla. De chocolate. Y digo. Vale cariño mío. Que me va a poner. Con madre mía. Como no. Pues también los chupupons. Estos que son con cookies de chocolate. Pues también. Están mucho. Y por aquí saldría. Pues un pan de molde. Que tampoco puede faltar. Pues para hacerlo en sándwiches. Con jamón y queso. Para hacerlo en tostada. Como tú quieras. Tampoco puede faltar el pan de molde. Y ahora estoy viendo. Pues que no he imprimido la factura. La imprimiré. Y os la dejaré por aquí abajo. Para que la veáis. El total. Me ha costado todo. Con un precio. Que me parece de 260 y algo. Si no estoy equivocada. 260 y algo. Ya digo. Os dejaré por aquí pantallazo. De lo que es la factura. Lo que es el final del ticket. Vosotros me diréis. ¿Es caro? ¿No es caro? Pero si es que está todo carísimo. Vayas donde vayas. Vayas al mercado. Vayas a Carrefour. Hay personas que me dicen. Aquí esto está más barato. Allí lo otro está más barato. Pero si te tienes que recorrer. Toda la ciudad. De supermercado. Un supermercado. Para comprar aquí la fruta. Allí la carne. Allí para lavar la ropa. Allí para ducharse. ¿Cuánto gastas también en gasolina? ¿Y qué te tiras todo el día para hacer una compra? Eso no. Eso no puede ser. Así que nada. Pero como siempre os digo. Que cada una y cada uno. Compre donde quiera. Se gaste lo que quiera. Y haga lo que quiera. Que para eso cada una y cada una. Se gana su dinerito. Y bueno mis chicos y mis chicas. ¿Qué os ha parecido esta compra? ¿Cuánto me durará? Decidme en comentarios. ¿Cuánto puede ser que me dure? Toda esta compra. Ya os digo que no mucho. No mucho porque nos pasamos la vida durmiendo y comiendo. Porque de todo lo demás muy poco. Mami como yo digo. Comiendo y durmiendo. Así que nada mis chicos y mis chicas. Pues nada. Si os ha gustado este vídeo de compras en Mercadona. Ya sabéis. Regaladme un like. Un dedito arriba. Venga que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Que ya sabéis que estoy monetizando el canal. Es la primera vez que me he puesto en serio. A ver si podemos ganar alguna cosita. Aunque YouTube no está mucho por la labor. Hay mucha competencia. Y cuesta mucho ganarse los dineritos. Hay que estar ahí constantes. Y subiendo vídeos. Y subiendo contenido. Y yo estoy ahí. R, R, R que R. Así que venga. Espero poder conseguirlo. Espero ganar dinerillo. Por eso vosotras. Y vosotras me tenéis que ayudar. Un like sobre todo. Es muy importante. Suscribiros también al canal. Dándole a la campanita. Para que YouTube os avise. Cada vez que yo subo un vídeo. Y no os perdáis ninguno de ellos. Comenta y comparte el vídeo. Que es también súper, súper importante. Y seguirme también en las redes sociales. Y muy prontito nos veremos en un siguiente vídeo. Se os quiere a todos de corazón. Millones de besos. Chao.